Acabo de salir de rumbear y quiero saber Dónde carao está mi paisita Es que me cansé de tomar Y ahora quiero verte pa' hacer cosita Me tienes bella aquí, to' extraño contigo, playlin' Tirarte en la table y ponerte en full Ella es una diabla Me la escupe menos mami se la trae Tengo a tu puta en mi cama Hey, 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 ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te estuviera, sí Tú no eres cualquiera y yo Cómelo como cuando quiera Estos trillis pendientes a la oportunidad Ciego por ese culo, ma' que rico está Hey, 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 ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te estuviera, sí Tú no eres cualquiera y yo Cómelo como cuando quiera Estos trillis pendientes a la oportunidad Ciego por ese culo, ma' que rico está Where you at? Me siento como Zion, yo voy a llegar Me siento como Chris MJ Te voy a chingar, te voy a arrastar Déjate llegar a pa' el celular Pero tú eres mi hija Como califa Como califa Que no mate, mateja como Messi en FIFA Uh, 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 eh Ya lo mato como si mañana muero Eres mi Vanessa Soy tu COVID y el 25 dañero Yo te lo inyecto, bellaquito, firmito, este bicho es tu suero Dentro de tu cuerpo me siento como Breno Te quito el panty, lo siento tomo jao Bailando en tu totito como Rao Mis canciones hablan de sexo Soy tu chencho en a sus plechos Dime un tan chingamón es el K Demonia una diabla como Euyaka Ella no fuma y se arrebató en el casulón Ojito chiquitito me arrebata como John Bua La montaña en el poltraya Sentada atrás me la agarra Hoy we ando por bahia Frioche y fripaja Me estoy llegando pa'l bungalow We flow y andelo y tala Que a su gana se la chinaron Los ojitos como Zendaya Hey, bua ¿Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' aquí No hay otra más Todos los días si más te estuviera así Tú no eres cualquiera y yo Pero como cuando quieras Tú estrellas pendientes de la oportunidad Si vas por ese culo más que rica está Ese totito es mío No amo sea que es exclusivo Bebé me parece ofensivo Peleas conmigo Sabiendo que a toda esta puta por ti Yo la esquivo No te desaparezca Si vas a ver que yo me pongo impulsivo Me pongo explosivo Y después me desquito contigo Dándote duro y don't give'o We you we, we you we Chingame ahora arreglamos después Los que te tiran son unos kikwe Tenemos historias que nadie les cuento Le gusta el humo Prendime un bareto y el cuarto nublé Quería venir si le di hay due' Conmigo no tiene break de que actúe Yo no le bajo Y si le bajo es pa' mamártela Si me la prestas un rato bebé No voy a devolvértela Te la dediqué un par de colores en honor a tus gritos Siempre bebé Y hasta le voy a poner rosita en uno de ese totito Ma Sabes que ya me estoy arriesgando En la esquina con los ninjas siempre ando Ma Tengo lo mío siempre encima por si algo La envidia me mantiene correteando Ma Llegué y culemos como si me muriera Es que soy bless, yo no soy cualquiera Ya que la noche no es pasajera Siempre adentro, no quiero afuera Cierra los ojos, te enamoré cantando Yo soy tu diversión como Disney en Orlando No hubo necesidad de hablarte, te dije mirando Que quería comerte, tú no sabes cuánto Me tardé pa' llevarte a mi cuarto Ven que estoy solo y ya no me aguanto Estar conmigo siempre es por lo alto Amor de bandido, lo nuestro es un pacto Voy a estar contigo, mujer Es igual que quemarme en el infierno Barba y champaña, mujer Pa' te den la mano y yo adentro de tu cuerpo Y si no mamá morí Que el diablo nos coja culiando En el huevo no estamos quemando Sabes yo lo que soy Guayua, ¿dónde estás? Chígame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te estuviera así Tú no eres cualquiera y yo Me lo como cuando quiero Estos trillis pendientes de la oportunidad Ciego por ese culo, más que rico está Yo mando una foto de espaldita en la playita Y una gotita de su bolvándole por la rajita Ay, qué rico que majita También sudadita Y el traje de baño marcándose en tu tetita Te cambio los gustos Ahora te gustan los cagos Que hoy te digan mami Te hagan pasar el susto Si es que se caja del drago Yo te quiero pa' serio y hablar con tu pai Y decirle que tú eres mi sai Pero si me ven te auto sé la que hay Mejor chinguemos escondidos por ahí Yo no soy un higua puta Solamente la como Cuando te lo meto se siente tan perfecto Me cansaba ya de pelear usted con ese marica Amor Eh He cansado de que el man le pelee Y no acabamos ronguear al huevón Tiene explotado los live en la raid Le quiero entrar como le entra la canción Lo más lindo es que hacemos fusión Fácilmente podemos ser un vacilón Fue sencillo hasta cuando en su time se freció Y aunque no es de olifam pide huevo en acción Estoy contando los minutos pa' llegarte Pero de por vida es que quiero comerte Vamo' a darle del sábado hasta el marty Por mi fera te la meto hasta la muerte Dejo una loquera donde llegue a amarte Vivo loco por encima ponerte Cuando pise la tierrita voy a amarte Pa' meterte por más que quieras esconderte ¿Dónde estás? Chígame como si mañana me muriera Voy pa' ti, me he traumado Todos los días encima te estuve así Tú no eres cualquiera y yo Me la como cuando quieras Estás pillado esperando a la puerta Mi hija ciegos por ese culo más que chivo estás